Para simplificar, nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre alguno de estos al mismo tiempo? Entre 2 sí, porque solo se necesita que terminen en cifra par. Y sí, por eso se pueden entre 2 arriba, 52 entre 2 es 26, y abajo 78 entre 2 es 39. Arriba todavía se puede entre 2 porque termina en par, pero abajo ya no. Por ejemplo, 26 tampoco se puede ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, pero sí entre el mismo 13. El de abajo también, así que entre 13. Arriba 26 entre 13 es 2, y abajo 39 entre 13 es 3. 2 y 3 ya no se simplifican, ¿verdad? Porque ya no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo a ellos, así que ahí queda. ¡Gracias! 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 Gracias.